Nuestro amigo Willy Maldonado recibió hoy un doctorado honoris causa en el área de liderazgo, en locución y comunicología por parte de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Nancy Barahona nos tiene los detalles. Bienvenidos amigos a otro es... Nació en 1943 y a los 12 años inició su carrera como operador de radio, como locutor a los 15 y como productor discográfico y presentador a los 20 años. Willy Maldonado ha recibido muchos reconocimientos durante su trayectoria y hoy añadió uno más a la lista, el doctorado honoris causa en el área de liderazgo, en locución y comunicología. Es un privilegio inesperado, pero por supuesto lo recibo con sencillez, le doy gracias a Dios por él y será un gusto seguir trabajando, seguir haciendo lo que Dios me ha permitido hacer y como me ha permitido crecer ahora con esta investidura tan especial. Durante el acto le acompañaron su esposa e hijos. Totalmente orgulloso de mi papá y todos los logros que ha hecho. No solo ha marcado nuestras vidas, sino que hemos podido compartirlo con la gente y ha dejado marcado y ha sido de cosas positivas a más gente, no solo a nosotros. El rector de la Universidad, Alberto Masferrer, manifestó el por qué Willy Maldonado fue acreedor de este título. Es un referente indiscutible para nuestro país y para muchas partes del mundo como una persona de bien, como una persona honrada, como una persona que ha demostrado a través de su vida el compromiso constante con la juventud. Quienes la conocen manifiestan que es una persona excepcional y afirman que más que un amigo es un maestro. Siempre él ha tenido la gentileza de tener su bala y cuando yo lo he necesitado, tender esa su bala y decir, mira Gallardo, aquí metete. Bueno, muy contento y muy orgulloso de ser su amigo y también de que él haya sido mi mentor desde que comencé en este mundo. Sin duda alguna, el carisma, el talento y el esfuerzo que emplea en lo que hace han hecho que la trayectoria de Willy Maldonado esté presente en la vida de los salvadoreños. Forcémonos por ser felices y sobre todo, tratemos de estar en paz con Dios. Nancy Barahona para Tele2.